¿Qué tal amigos? Sin alguna complicación técnica estamos aquí por fin en esta primera serie de charlas con confinados como somos todos y estamos con Óscar Freire y con Pedro Rillo a los que agradezco un montón que se hayan podido conectar, los vemos con los looks de cuarentena, Pedro, con tu rapada, Óscar con sus melenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este era el momento para estar aquí haciéndolo diferente ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Yo el peluquero de Pedro no le echo de menos. Yo me junté con el crío el otro día y dije, esta es la nuestra, nos metimos al baño con la maquinilla, nada, look militar y el pequeño que tiene melenas largas dijo, no, 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 a mí no me cogeis y se escapó porque no, o sea que... Uno no sabe ya cómo entretener a los niños, ¿eh? Además vosotros tenéis tres, tres, Óscar y tú dos, ¿no, Pedro? Eso es, tenemos el póker entre los dos, ¿no? Muy bien, yo sumo. Sí, lo que pasa que bueno, el pequeño que tengo yo todavía es difícil de dominar. El pequeño de Óscar es guerrero, ¿eh? Difícil de dominar y lo se da un poquito. Sí, 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 por eso es guerrero y está en la época esa que encima no le hacen caso a los otros dos, así que de maravilla estamos aquí. O sea que lo estáis llevando bien, ¿no? Oye, mejor que en cualquier caso que estar, imaginaos que estuvieseis en activo ahora, ¿eh? Eso sí que tiene que ser bastante difícil, ¿no? Para los profesionales. Pues no lo sé, yo creo que probablemente el primer mes igual para los que están en activo dicen, bueno, pues si no tienes una serie de pruebas en el calendario que como objetivo, pues probablemente igual les ha venido hasta bien, ¿no? Porque me refiero a los que llevan muchos años corriendo, ¿no? Porque igual un descanso, aunque sea un poco obligado, pues no te sientas mal del todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, el descanso, estando en casa y siendo ciclista profesional, pues hay muchos corredores que rápidamente empiezan a darle vueltas a la cabeza y, bueno, se empiezan a comer el coco y probablemente eso sea duro, ¿no? Pero yo creo que depende de la mentalidad de cada ciclista. Claro, pero en tu caso, Óscar, que pasabas por tantas lesiones y podías estar mucho tiempo sin competir y aún así estar en muy buena forma y seguir ganando y logrando resultados importantes, claro, pero eso es un privilegio. Porque no creo que sea la situación, bueno, no creo, no, no es la situación habitual, ¿no? O sea que seguro que haya muchos que... Pero están todos en la misma situación porque el problema es cuando uno está lesionado que, bueno, es solo él, ¿no? El que pierde el tiempo, ¿no? O el que no puede, pues hacer todo lo que quisiera, ¿no? Y los demás mientras van entrenando, corriendo y demás, ¿no? Pero en este caso yo creo que les va a venir bien de cara a las próximas competiciones, ¿no? A las primeras. Se lo van a tomar todavía como, no sé, como si fuera la última carrera, ¿no? Porque saben que, bueno, llevan un tiempo más de lo normal sin competir, que además, pues muchos de ellos quieren, pues eso, salvar el año, ¿no? Porque, bueno, hay algunos que terminan contratos, otros que, bueno, pues que acaban de pasar a profesionales. Entonces, cada uno tiene sus objetivos y este parón va a hacer que se empiece con muchas ganas, ¿no? No sé si hicieran el Tour de Francia. Esperemos que sí por el bien de todos, ¿no? Que por el bien no solo del ciclismo, sino de todo lo que está pasando, ¿no? Pero lo veo difícil también porque se está acercando también, pues, el Tour de Francia y, bueno, pues veo que esto no cambia nada. Dejadme que explique que os he unido aquí a los dos porque, bueno, son parejas, o sea, son conversaciones con parejas ciclistas y vosotros sois amigos desde hace, ya, pues si no me equivoco, desde el 98, ¿no? Que coincidisteis en Vitalicio, seguro, y después en Mapei, más adelante en Nuevo Banco, lo cual os une una gran amistad y además habéis trabajado mucho tiempo juntos. Y justo estamos en esta época de clásicas, de esa Miran San Remo que ganaste tú dos grandes ocasiones, de esa Paris Roubaix, Pedro, que tanto amas y que tendría lugar el próximo domingo y que han cancelado. Y es que podríamos estar hablando que en lugar de clásicas de primavera sean clásicas de otoño este año, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis factible o no? Yo veo complicado que consigan encajar en el calendario las carreras, ¿no? Lo que pasa que sería bonito, sería bonito, desde luego sería muy curioso ver un Flandes o una Roubaix o una San Remo en otoño, ¿no? Y sería algo bastante curioso de ver, pero yo veo difícil que la UCI sea capaz de encajar en el calendario en detrimento de otras carreras que ya están ahí metidas y que tienen su propia fecha, ¿no? Como son las clásicas que hay en Italia, la Paris Tour y demás. Entonces, claro, veremos a ver cuando pase esto cómo se retoma la normalidad, a ver si se retoma el Tour, el Giro está claro que no se va a celebrar, si se puede celebrar la Vuelta. Yo veo muy difícil, yo casi soy más de la opción de que, bueno, pues, carpetazo y lo que no se ha podido celebrar no se ha celebrado y en un futuro se celebrará y lo que sí se pueda celebrar, pues, hacerlo con total normalidad. No sé, no sé muy bien qué es lo que pasa, yo creo que nadie lo sabe ahora mismo. ¿Se te va a cerrar o no ver la Paris Roubaix este domingo? Sí, 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 sí. Ya se me hizo raro la Sanremo, ¿no? Porque, aparte, claro, la temporada, digamos, fue con normalidad, entre comillas, hasta la Paris-Niza y entonces ya es cuando no hubo Tirreno, es cuando ya te extrañó, porque siempre veros o Paris-Niza y Tirreno eran las carreras preparatorias para la Sanremo y para ese primer bloque de clásicas, que sí que vimos la Headball, que ahora se llama la... ¿cómo se llama? Ya le llamo... ¿Qué se sabe? Me ha fallado a mí también la memoria. No, es un novedad, o sea que no pasa nada. Bueno, al final la vimos... No saldás, no saldás. La vimos y... Juzbal, ¿no? Juzbal, o algo así, Juzbal. No me acuerdo. Pero bueno, era la primera carrera, la primera gran carrera del norte preparatoria de todo lo que es, el Tour de Flandes en pequeño, ¿no? Y además que ahora mismo con el recorrido al Tour de Flandes antiguo. Y bueno, pues luego ha venido todo esto, el mundo nos ha cambiado por completo el día a día y bueno, veremos a ver cuándo volvemos a la normalidad. Oye, echando la vista atrás, ya que habéis sido compañeros durante tantos años además de amigos, ¿cuál diríais vosotros que ha sido vuestra época más feliz? Igual, igual de chavales, ¿no? De cuándo volvemos a la gente. No, más que nada, a ver, la... Yo ahora muchas veces me encuentro y salgo en bici con gente con la que compartí... Con la que compartí equipo y momentos en la época amateur. Y yo creo que algo en lo que estamos de acuerdo todos es que fue la época en la que más disfrutamos de la bici. Cuando éramos amateurs, que soñábamos con ser profesionales, que no ganábamos nada con ello. Y no sé, los recuerdos que tenemos de aquella época, lo que disfrutamos en las carreras, las vivencias que teníamos en los viajes, cuando íbamos a alguna vuelta... No sé, quizás el ciclismo más puro que hemos vivido nosotros, ¿no? Y hace ya... Pues fíjate, Óscar y yo pasamos en el 98. Yo creo que los recuerdos más bonitos o más puros son de esa época, de época amateur. Que, por cierto, Óscar era rival en aquel momento. Sí, todavía me acuerdo. Bueno, la primera vez que coincidí casi directamente fue una escapada que hicimos aquí en una prueba en la que abría el calendario. ¿En la que abría el calendario, no? Sí, que nos cogieron... Bueno, estuvimos toda la prueba a escapaos y nos cogieron al final de todo o algo así. Nos cogieron a... Todo el día a escapaos y nos cogieron como a dos o tres de meta, sí, de verdad. Sí, 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 todavía me acuerdo, pues eso, de esa carrera, porque bueno, era una carrera importante y yo no lo conocía. Y bueno, pues iba en la escapada y luego, pues bueno, a raíz de esa escapada, pues ya coincidimos en más carreras, en el Valenciaga, en casi todo el calendario. Lo que pasa que, bueno, lo que dice Pedro, ¿no? Te acuerdas mucho más de las carreras que existen o que hay antes de ser profesional, de cuando eres profesional, ¿no? Que ya te lo tomas como un trabajo. Pero para mí el momento más feliz ha sido, lógicamente, pues eso, un poco todos los primeros años de profesional. Después ya... Porque, bueno, lo coges con mucha ilusión, ¿no? Cuando pasas a profesionales, luego, pues hay momentos buenos y malos. Yo, afortunadamente, he vivido los malos, pero los buenos más que malos, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con esos primeros años. Después ya empieza a ser un trabajo y cuando ya llevas, pues eso, 10 años de profesional, te sigue gustando la bici, ¿no? Pero ya lo ves como un trabajo. Ya, y con la presión añadida, ¿no? También y todos los sacrificios. También, eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ve. Yo creo que cuando tú eres espectador o aficionado a cualquier deporte, pues lo ves de diferente manera, ¿no? No ves lo difícil que es, lo sacrificado y, sobre todo, pues esa presión que tampoco se ve, ¿no? Es un poco, no sé, el soportar ese tipo de presión es algo que muy pocos deportistas lo hacen de buena manera, ¿no? Es complicado. Sobre todo, pues eso, cuando hay mucha gente pendiente de ti, la prensa, yo qué sé, el equipo, los sponsors, todo eso al final no se ve, pero es algo que cualquier deporte y cualquier deportista tiene que saber llevarlo bien. Y vosotros que habéis compartido habitación, me imagino, ya centenares de carreras, de días de competición, Pedro, en tu caso, tú que vivías tan de cerca con Óscar, pues esto que él habla, ¿no? De la presión, de los días, el día previo al día importante, digamos, él cómo lo vivía. Y entiendo que también esta presión recae sobre uno mismo, en tu caso, Pedro, porque también tienes que trabajar para llegar a eso, a que Óscar pueda levantar los brazos, ¿no? Sí, bueno, además yo también entendía que parte de mi trabajo en el equipo era precisamente ayudar al compañero en esos momentos, ¿no? En el momento de ayudarle a relajarse en los momentos, y me ha pasado tanto con Óscar como con Denis, como con Flecha, ayudar a tener los pies sobre la tierra y mantener la calma en momentos de... Mira, ahora mismo, según estaba hablando Óscar, me estaba acordando de uno de los días más felices de su vida, que será cuando ganó la segunda vez el Mundial en Verona, en 2004, ¿no? Sí, la tercera, chaval, la tercera. Eso, la tercera, perdona. La tercera. No le quites, no le quites, ¿eh? Pues ese día, en Verona, estábamos juntos en la habitación, y el día previo a la carrera, ya te digo, seguramente uno de los días más felices de su vida, el día posterior, pues el día previo, él estaba en una forma excepcional, como lo demostró en carrera, y vino, apareció su mujer a, pues no sé, a algo, ¿no? Pasó por ahí, y no sé qué pasó, y se pusieron a discutir, ¿no? Y en un momento que se fue Óscar, me dice Laura, es que, es que, es que, no, yo no la aguanto, tú te crees, has visto cómo me ha contestado, y le decía, ya, Laura, pero es que, a ver, ya sabes que es que mañana... Era por algo de que, no sé la historia cómo era, que tenía, Laura, algunos amigos y estaban en recepción y quería que bajas a saludarles, o alguna historia. Sí, seguramente sería eso, y es que eso... Óscar dijo, no, no, ahora me voy a echar la siesta y ahora no voy a bajar, y él decía, pero qué te cuesta, que son cinco minutos, bajas a recepción y le saludas, que han venido de Cantabria a verte la carrera, tal. Y él decía, que no, que no, que yo me voy a echar la siesta. Y, por ejemplo, tuvo una discusión con su mujer, a cuenta de esa chorrada, tuvo una discusión con su mujer. Y yo trataba de quitarle hierro, yo estaba allí un poco de abogado del diablo, ¿no? Y yo le decía, a ver, Laura, tienes que entender que, es verdad que la había contestado de mala manera, la había mandado la mierda de mala manera, pero claro, tenía que entender que para Óscar, al día siguiente, pues eran momentos de tensión en ese momento, y era mucha la carga que tenía que acumular para soportar la tensión que iba a tener el día siguiente, ¿no? Entonces, es que me ha hilado con la pregunta que me has hecho, ¿no? Muchas veces a mí también me tocaba hacer esa labor con mis compañeros, sobre todo porque yo era un corredor de equipo que en esos momentos de tensión en carrera, yo no los tenía, ¿no? Porque yo podía hacer mi trabajo hasta, por ejemplo, en el caso de Óscar, mira, tienes que colocar hasta el último kilómetro, yo le colocaba, le dejaba en la curva, pero el que tiene que sacar las castañas del fuego es él en el sprint, ¿no? Y yo ahí me he liberado, ¿no? Entonces, esa presión yo la tengo en otros momentos, pero tienes que ayudar al que la tiene, al que la va a pasar en otros momentos, pues, digamos, darle un poco de vaselina. Claro. ¿Y cómo es ese estado de concentración el día previo a un Mundial o a una Paris-Roubaix? Sobre todo para la gente que no lo experimentamos de esa manera. Es de concentración, más bien. No, yo creo que cuanto más evadido esté, es mejor, ¿eh? Y con Óscar es fácil. Yo creo que, ¿no, Óscar? Sí, lo que pasa que, bueno, al final, lo que comentaba antes Pedro, ¿no? Antes del Mundial, pues, para mí, en aquel año sobre todo, me acuerdo que estaba muy bien. Y no quería fallar, ¿no? Porque el recorrido era muy bueno, ya había ganado el Mundial allí, y entrenando veía que nunca había estado así de bien. Entonces, tenía muchísima presión porque sabía que podía ganar, ¿no? Porque cuando estás muy bien, bueno, y te viene todo, pues, no sé, de cara, ¿no? Como era aquello que sabía que podía ser una oportunidad. Tenía un gran equipo, una gran selección, un recorrido, tenía la forma. Y, bueno, lo que no podía es permitir que pasarán, pues, eso, que me desconcentraran, ¿no? Y, jo, que me vinieran a visitar justo el día antes, que tuviera que bajar a hablar, que esto, que lo otro. Al final, son cosas que, bueno, pues, que muchas veces se hacen, pero en ese momento y en esa situación, pues, te cabrean, ¿no? Y, bueno, pues, esto depende de la competición que tengas, del estado de forma, de, no sé, yo creo que son muchos factores. Está claro que para una carrera, pues, de una vuelta menor, pues, probablemente era yo el que estaba deseando bajar a hablar con mis amigos, ¿no? Pero en ese caso yo creo que, pues, había que un poco diferenciar todo y en aquel momento yo creo que esa presión, pues, me lo tenía que pagar mi mujer en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Siempre con quien más confianza tiene uno, eso es así. Sí, para lo bueno y para lo malo. Exacto, es así, es así. Pero a mí hay un momento que me gusta mucho, que es cuando llegas tan jovencito a Mapei, de campeón del mundo, que uno llega, cuando llega joven a un equipo, se tiene que ganar el respeto del resto. Pero es que tú llegas a un club de leyendas ya con el mayor de campeón del mundo y son ellos, o sea, no es que te tengas que ganar el respeto, es que son ellos los que te tienen que respetar a ti. ¿No hay un momento un poquito que te dé como apuro de decir que no sé muy bien cómo manejar esto? Sí, para mí también eran momentos en los que tenía mucha presión, ¿no? Había ganado el Mundial, era joven, todo el mundo esperaba mucho de mí, ¿no? Y, claro, llegaba al mejor equipo del mundo, ¿no? Con los mejores corredores del mundo, sobre todo para el tipo de pruebas que yo hacía, ¿no? De un día. Entonces, bueno, tuve también un poco la suerte, ¿no? De que, bueno, pues empecé ganando, que confiaron en mí ya desde la primera competición y respondí, ¿no? Entonces, cuando uno confía en ti y respondes, pues es más fácil después ganarse esa confianza de los demás, ¿no? Pero era una situación de mucha presión, mucha responsabilidad para mí, porque con 23 años no es lo mismo que cuando ya llevas muchos años de profesional y sabes dónde está tu nivel y cuáles son las pruebas que puedes hacer bien, ¿no? Claro, pero tú notabas que tenías que demostrar, pues yo que sé, a lo mejor habría que mirarse así por encima del hombro y dijese, bueno, este lo ha conseguido por pura suerte, ¿no? Digamos. Claro, es que tenía que demostrar que era campeón del mundo, que no es demostrar que has ganado una carrera cualquiera, ¿no? Esa es la diferencia. Yo veo, por ejemplo, este año en las primeras competiciones el campeón del mundo, el último campeón, el danés, este, que también es joven, que ha ganado un mundial muy difícil y sin embargo le veo que muchas pruebas de las que ha hecho está tirando para el equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues un campeón del mundo tiene que estar para ganar también, no tiene que estar para tirar, ¿no? Si en un determinado momento tiene que tirar, lógicamente lo tendrá que hacer. Pero yo le veía mucho como, pues eso, hacer el trabajo que no debe hacer un campeón del mundo, ¿no? Es joven, tiene 23 años, pero yo creo que también tiene que demostrar el ser campeón del mundo, ¿eh? Este año sobre todo. Fíjate. No va a tener tanto tiempo para demostrarlo. Perdona, Pedro. No, esto que dice Óscar es algo que yo lo he pensado también este año cuando le he visto a Pedersen en algunas carreras, ¿no? Y me he acordado haciendo el mismo paralelismo que hace él. O sea, le he visto reflejada la figura de Óscar cuando ganó Óscar su primer mundial, siendo un desconocido, entre comillas, ganó el mundial. Era un chaval joven, de repente está en un equipo de primer nivel y va en carrera con un símbolo que es respetado por el pelotón, ¿no? Entonces, eso tiene un estatus que, por supuesto, es una presión para el que lo lleva. Óscar lo sabe bastante mejor que yo. Pero también es un estatus, ¿no? Entonces, que tenga que tirar, pues igual hay momentos en los que no se le pueden caer los anillos por tener que tirar. Pero que su rol en el equipo sea tirar, yo creo que es un error, ¿no? Y bueno, no sé las circunstancias de carrera en concreto cuáles han sido, pero yo creo que es un corredor que tiene calidad más que suficiente para hacer otro tipo de cosas porque lo ha demostrado ganando un mundial. Y cambiando un poco de tercio, estaba pensando antes en estos días de confinamiento, Óscar, y me acordaba de la infinidad de hobbies que tienes tú, que sé que también, que Pedro también, lo que pasa es que Pedro te veo más como la naturaleza, con lo cual ahora lo tienes más fastidiado. Pero yo me acuerdo, Óscar, que tú me pareces... Pedro ha dejado las cámaras por ahí. Pero tú, Óscar, te veo más como la naturaleza, con lo cual ahora lo tienes más fastidiado. Bueno, ¿sigues teniendo...? ¿Tenías un burro o tenías dos? Ella va a tener cinco burros. ¿Ah, sí? Ahora no tengo ninguno. Ah, no, joder. Y menos mal, menos mal que no los tengo. Bueno, di que si los tuviese ahora, pues estaría autorizado a ir a alimentarlos, ¿no? Pero no, ahora no tengo ninguno. Me ha pillado esto sin animales. No, la verdad es que Óscar tiene hobbies de trastero y demás. Yo soy de hobbies de la naturaleza, entonces yo ahora mismo estoy... Claro, claro. Era lo que iba a decir, que es que Óscar es como, no, pues me gusta hacer, pues trabajar con la madera, te lo dice como así muy humildemente y luego te enseña y tiene unos muebles de una calidad y de un gusto que ya le gustaría a mucha gente. Tiene una factoría, una ganistería ahí montada ya. Me he montado una fábrica, pero para mí... No, ahora también estoy haciendo cosas, ¿eh? Ahora justo estaba haciendo... Bueno, al final un poco copio lo que me gusta, ¿no? O sea, veo algo en internet de diseño, lo que sea, y yo lo copio, ¿no? Y bueno, alguna vez lo modifico. Y ahora estoy haciendo una mesa que es de 1950, que es así de diseño, que la había empezado hace tiempo y todavía no la había terminado. Entonces, pues bueno, estoy ahora haciendo unos cuantos cajones para la mesa y lo demás, lo demás, bueno, vendrá, porque todavía queda mucho que grabar. Me está corriendo la idea, Óscar, ¿quién es que estás? ¿Con el teléfono o con el ordenador? ¿Con el teléfono? Con el teléfono, pues puedes enseñarnos algo de lo que te crees ahí. Estás ahí al lado, ¿no? Mira, justo donde estoy sentado es una mesa que he terminado hace nada, hace muy poco. Es que me encanta, porque te lo cuenta con una naturalidad, como si todos lo pudiésemos hacer. A ver, voy a darle... Mira, tiene una mesa que es una tinta de cartel. Espera, que está al contraluz. Sí, la he visto, la he visto esa mesa, Pedro. La he hecho el otro, bueno, la había hecho, pero he cambiado las patas porque no me gustaban las que tenía. Y a ver... ¡Qué bonita! ¿Qué madera es? Es una madera de Brasil, muy ya catierra, se llama. Ah, esa es la que tienes en casa, que es tan bonita. Sí. Sí. Y estas, es que no sé si se ven las patas. Sí, se ve, se ve, se ve. Son un poco raras. Pero bueno, esto es lo último que he hecho. Pero es que eres autodidacta. Esto es lo penúltimo. ¿Eh? ¿Que eres autodidacta? ¿Que lo has aprendido tú solo o no? Bueno, yo estudié metal y un poco es algo parecido, ¿no? O sea... Estudié metal y estaba trabajando en la madera. Aquí en vez de hacer las piezas de metal, se hacen de madera. Y bueno, pues siempre me ha gustado también meter mano en todas las cosas, en la moto, en el coche, todo lo desarmaba, los ordenadores y todo. Y al final, pues, esto empecé haciendo unos altavoces de música y me gustó. Y empecé a comprar maquinaria y al final, pues, me he montado una carpintería en casa. Pero qué gusto. Qué bien, porque así con muchos hobbies uno nunca se aburre. Y luego también la fotografía, que te gusta bastante. Bien, lo que pasa es que la foto la he aparcado ahora. O sea, tengo muchísimas fotos y, bueno, pues, al principio las imprimía todas, pero ahora ya, bueno, con la época de internet, lo vas almacenando en discos duros y no es lo mismo. Hay veces que, bueno, pues, solemos recopilar e imprimirlas, pero cada vez menos. Óscar, me acuerdo que me corregí hasta mis fotos del perfil de WhatsApp. Ese horizonte está torcido, me decía. Es que, Pedro, cuando estás metido antes al contraluz, digo, malo, malo. Es verdad que a Pedro al principio no le veíamos bien. Y, Pedro, y tú también eres otro que se lía la manta a la cabeza en plan, venga, me voy al monte. Y no te vas a cualquier monte tampoco. Mira, yo la verdad es que yo soy de hacer deporte, por ejemplo, siempre en exterior. O sea, soy de hacer deporte en interior. Ahora mismo estoy haciendo todos los días rodillo, que es algo que siempre he odiado. Pero cuando no me queda otra, pues todos los días hago una horita a rodillo. No, hoy a la mañana también he estado haciendo. Pero, vamos, yo lo he odiado. Sí, una horita. Porque mal de eso no aguanto. Yo he hecho, mira, desde que estamos aquí, confinados, he hecho, me puse a hacer rodillo porque dije, bueno, voy a hacer algo. Y hice diez minutos, llegó el crío, empezó a no sé qué, no sé cuánto, lo dejé. A los tres o cuatro días me puse otra vez. Iba a otros diez o doce días. Y resulta que, nada, ahora se han puesto a hacerlo Laura, se han puesto a hacerlo Marcos, lo hacen todos, menos yo. Así que imagínate. Y eso que le tengo ahí, nada, que es coger y sentarte, pero nada, ¿no? No, yo, yo todos los días hago una hora, ya me lo he puesto como una obligación, pero os voy a decir por qué, en realidad. Yo la sensación esa de ir a la ducha, porque sí, o sea, me voy a duchar, yo eso es algo que no, mi cuerpo no lo tolera. Yo a la ducha tengo que ir sudado, ¿no? Entonces, voy, me hago una horita a rodillo, me empapo de arriba abajo como si hubiese hecho sauna, ya me meto a la ducha y me doy una ducha a gusto todos los días. ¿Te echas barro en la cara, tipo Paris-Roubaix o algo? Barro no, pero mira, antes me ha pasado esta mañana, se me ha reventado la rueda y tengo tubules con líquido y me ha salpicado con líquido. De la rueda adelante y vamos, he llegado a casa como si hubiese venido un día de lluvia en la carretera. Qué bueno. Encima eso no hay quien lo quite. No, lo que tiene, ya es verdad, se pega, se te seca y se pega. En Navidad estuve, yo organizo una carrera de aventura, ¿no? Y la carrera de aventura tiene mucho trabajo de mapear la zona, ¿no? Entonces, por suerte, en Navidad y, bueno, final de diciembre, principio de enero, estuve haciendo un montón de rutas, tanto en mountain bike como en trekking por la zona y todas ellas las guardaba con el GPS, ¿no? Entonces, tenía mucho material ahí acumulado y necesitaba una vez tiempo para volcar esa información en el mapa y trastear, ¿no? Y, bueno, pues mira, ahora lleva el momento y la verdad es que un trabajo que normalmente yo y un compañero mío lo hacemos en julio, agosto, ahí a última hora, que hay que hacerlo sí o sí, pues bueno, ahora lo estamos haciendo con calma, con tiempo y el mate. Y el trabajo de campo lo tenía ya hecho, ¿no? Entonces, bueno, aunque no esté andando en el monte, sí que estoy muchos días con el ordenador, mirando cosas del mapa y demás. Y, bueno, me recuerda a lo que ya hice en su día. Ahora la vas a hacer complicada, la prueba más complicada de lo normal. Con tanto tiempo vas a meter las balitas debajo del agua. Es que Oscar debutó, Oscar el año pasado corrió y este año tengo sorpresas. Lo que pasa, me tengo que callar, no puedo decir nada. No, claro, hombre, ahora tienes más tiempo para pensar, más tiempo para complicarlo también. No, pero les van a disfrutar este año. Es un recorrido, estoy trabajando en un trekking bastante sorprendente, con bastantes cuevas, con bastantes recovecos para dificultar la orientación. O sea, va a ser complicado. ¿Y dónde puede ver la gente la carrera? Pues si se puede inscribir o ver las fechas y conocer un poco más sobre ella. Pues lo nuestro se llama Burdai Ride. Es un ride-aventura en la reserva de la biosfera de Burdai Ride. Y bueno, no le damos mucho a Bombo porque al final no dejas una carrera pequeña. Sí, lo sé quién es más. Y que tampoco queremos que tenga demasiado éxito porque como organización somos un grupo pequeño y se nos va a las manos. O sea, que la gente lo mire pero que no se apunte. Sí. Bueno, todos los años nos hemos marcado. Este es lo que no quiero decir, Pedro. Oye, se me está yendo el tiempo muchísimo porque en principio os dije 20-30 minutos pero contaba con que nos íbamos a alargar, sobre todo siendo vosotros. Pero antes os he preguntado, a ver si teníais como alguna anécdota, os he preguntado por WhatsApp, si teníais alguna anécdota divertida. Que yo sé que Óscar nos ha regalado momentos muy buenos, sobre todo fuera de carrera. Yo no sé, Pedro, si te acuerdas o alguno de los mejores momentos que hayas pedido vivir con Óscar en todos estos años. Sé que es difícil, pero elegir uno. Pero alguno confesable. A mí personalmente lo que más me gustaba era, por ejemplo, lo tomábamos todo con mucha tranquilidad, ¿no? Y a la hora de ir a la competición, a la hora de ir al entrenamiento. Y cada vez que llegábamos, las broncas se las comía él. Entonces me gustaba ese aguante que tenía. Yo cogía, me iba al autobús, pasaba por allí con medio escondido y venía Pedro y se comía todo. Entraba un poquitín primero que él, por si acaso. Y ya, claro, como él era el último, pues ya está. Digo, mira, otra que se come. A mí eso era lo que más valoraba de él, que se las comía todas y aguantaba como un titán. La fama, qué fama tienes, Pedro. Es que yo tengo que decir que hablando con Juan Magárate me dijo, ¿vas a hablar con Óscar y con Pedro? Bueno, esos no van a llegar puntuales ni confinados. Y bueno, sí, sí, la puntualidad sí la tenemos. Pero claro, Óscar se escudaba en eso y como sabía que la bronca no se había convertido, le daba igual, él le daba igual. Y es que encima era, encima es que además de que llegábamos tarde, el que se preocupaba era yo. Y estaba yo preocupándome de él, él llegaba tarde, yo también, por supuesto, y la bronca me la llevaba yo. Hubo un día en la vuelta que, claro, Joseba ya estaba, Joseba, nuestro masajista, estaba ya chinado con este tema. Y un día dijo, estos se van a enterar. ¿Y qué hicieron? Se largaron todos del hotel, se largaron. Entonces bajamos Óscar y yo, bajamos a recepción y no había nadie. Salimos al parking y no había ni los autobuses del equipo, ni el camión, ni coches, nadie, nadie. Y nosotros dijimos, no puede ser, y le decimos a los de recepción, los del equipo Rabobán y dice, no, se han marchado hace cinco minutos. No puede ser, y nos quedamos con cara de tontos. Y entonces estaba Joseba con el coche aparcado fuera del parking, esperándonos, ¿no? Entonces ya salimos como hacia afuera a ver si veíamos algo y estaba allí Joseba. Nos empezó a echar la bronca, nos metieron en el coche y nos llevó a la salida de la etapa. Y claro, en la salida de la etapa, cuando estaban todo el autobús cerrado, nos separó el coche al lado del autobús. Y claro, imagínate cuando entramos en el autobús, la bronca que nos dábamos, estaban todos allí aparcados en el autobús en la zona de salida y íbamos allí con cara de correros degollados nosotros. Y me acuerdo que Colomner se descojonaba porque el día anterior había tenido una bronca a la leche, él por lo mismo. Y estaba como salivando diciendo, ¿a qué se jodan esto? No, de esas hemos tenido unas cuantas. A ver, es que también es verdad que estábamos en Rabobán, que los holandeses son de los que cuando dicen a las 10, significa que a las 10 se salen. Y a las 10 menos cuarto está todo el mundo allí. Entonces tú llegabas a las 10 menos dos minutos y tú llegabas todo tranquilo y te miraban mal, ¿no? Y decías, joder, coño, si faltan dos minutos todavía. Y te miraban mal, como diciendo, este, llevamos nosotros aquí 10 minutos esperando. Coño, pues han bajado 10 minutos antes ellos porque han querido. Y no, es que el tema de la puntualidad para los holandeses es algo como muy estricto para ellos. Alguien que llega tarde saben que te está faltando al respeto, ¿no? Ya. Y, hombre, yo intento llegar a la boda. Yo, la verdad, es que intentarlo. Yo me acuerdo que mi primera experiencia con la puntualidad en Rabobán fue, bueno, pues quedamos a las 9 para entrenar y, bueno, pues ya había estado en un equipo italiano que, bueno, si quedabas a las 9 salías a las 10, ¿no? Igual que en los españoles. Y, claro, yo llegué allí, pues a las 9 y 5 minutos tarde llegaría. Y cuando llegué no había nadie también. Y, claro, entonces me dijeron, ponte a hacer trascoche y les cogemos, que te llevan 5 minutos. Bueno, me metí un palizón para cogerles de la leche que lo parió. Y al día siguiente digo, ojo, voy a bajar puntual. Y bajé, y bajé, pues si salíamos a las 9, bajé a las 9 menos 10 o menos cuarto y estaba ya preparado. Y a última hora, no sé qué pasó con el cronómetro de la velocidad y tal, el velocímetro. Y digo, ojo, voy a ver que no me funciona tal. Y cuando estaba mirándolo tal, salieron. Y nada, es que no esperaban a nada. Salieron y cuando me di cuenta, pues ya llevaban otros 3 minutos o 4 minutos. Y yo otra vez trascoche. Al tercer día dije, mira, yo lo siento. Aparte que yo, pues eso, no había entrenado mucho y ellos llevaban entrenando y era diciembre. Y el tercer día ya dije, mira, voy a salir solo tranquilamente. Y después ya recapacité, recapacité el tercer día y ya después empecé a salir con ellos. Pero, ojo, es lo que tienen, que es bueno, ¿no? La puntualidad, pero Pedro y yo no las enviamos. Pero y aparte hay una, yo no sé quién de los dos, no sé si Pedro o Óscar. ¿Hubo alguno de los dos que perdisteis el vuelo en la puerta de embarque? Yo he perdido vuelos en todos lados. Pero en la misma puerta de embarque. Yo he perdido muchos. Yo he perdido muchísimos. Bueno, el último que perdí fue con él, ¿eh? Ah, sí. Mira, Pedro, yo creo que le hemos perdido. ¿Por qué? O sea, que tampoco... Oye, encima fue curioso porque veníamos de... Bueno, no, el último no. El último ha sido en Mallorca también que le perdí. Penúltimo. El penúltimo también estábamos... Bueno, no sé si fue el año anterior en Mallorca o... No sé dónde estábamos. Pero sé que llegamos al aeropuerto como cinco horas o seis horas antes. Y al final, como llevábamos tan pronto, no sé qué pasó, que nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad o algo. Y al final, pues eso. Llegamos como cinco o seis horas antes y al final perdimos el vuelo. Y estaba con él. No sé dónde íbamos ni dónde íbamos. Pero sí, sí. Vuelos hemos perdido muchos. Yo los he perdido en la puerta de embarque, detrás, delante y en todos los lados. Y él, pues también. Esto es el despistado y el impuntual. Bueno, hemos perdido a Pedro. Pero nada, yo aprovecho para ya daros libertad porque llevamos... Yo ya no sé cuánto llevamos charlando, pero ha sido súper interesante. Con lo cual, os agradezco un montón. Y nada, a ver qué tal se da. Igual tenemos que repetir. Si esto se alarga, podemos hacer en una semana. Para contar historias tenemos. Hombre, eso ya lo sé. O sea, carreras... Corriamos menos de las historias que teníamos. Pues eso es lo mejor. Al final eso es lo que queda. No, pero es lo bueno del ciclismo, sobre todo de nuestros primeros años de profesional. Luego, los últimos años de profesional vimos que el ciclismo iba cambiando. Y ahora, bueno, pues tenemos todavía masajistas, mecánicos que siguen todavía en activo y siguen en equipos actuales. Y dicen que el ciclismo ha cambiado muchísimo. Que ahora ya no hay ese ambiente después de la competición, el hotel. Que ya, pues el tema de las redes sociales, pues eso, ha hecho que socialmente dentro del equipo sea complicado, ¿no? Que un poco se están socializando con los de fuera, pero sin embargo no dentro del equipo. Sí, sí, no tiene nada que ver. Sí, es que se nota antes que... Me acuerdo que al volver de las carreras, que estabais ahí relajados a la puerta del hotel o dando un paseo, ahora ya se acabó. Ya solo ver los ciclistas en la salida y en la meta, o sea, y ya. Y ni eso. Y ya. Y ni eso. Y ni eso. Así que bueno, pues Oscar, nada, muchas gracias. Y nosotros, bueno, yo volveré con alguna charla más también con alguna pareja ciclista que aprovecharemos estos días de confinamiento para no aburrirnos. Y Oscar, que te vaya muy bien y que estéis todos muy bien, sobre todo. Mucha salud y mucho ánimo también con los niños. Eso es lo importante. Igualmente, ya nos veremos por ahí. Venga, gracias. Venga. Cuídate, hasta luego. Adiós. Adiós.